Prisionera que se fue con mi querer Voy camino pa' caliente y pa' la feria de San Marco Para ver que puedo hallar Traigo un gallo buen Para echar los destapados en el mejor, por favor Voy camino a Juan Caliente y pa' la feria de San Marco Para ver que puedo hallar Traigo un gallo buen jugador Por favor Para echar los destapados en el mejor, por favor Tengo ganas de encontrarla pa' decirte que de un hombre no se burla una mujer Tengo ganas de encontrarla pa' decirte que de un hombre no se burla una mujer Gracias Gracias señor Gracias 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 Gracias